Si ya se marchó, lejos de mi amor Sin razón, mi corazón se quedó Si ya se marchó, muy lejos de aquí ¿Para qué regresar, si ya no sabe quién soy? El tren del olvido, se ha llevado mi corazón Se llevó toda mi alma al perder todo su amor Yo estoy sufriendo en aquella triste estación Me quedé en Xochimilco esperando que regrese pronto a mí Si ya se marchó, lejos de mi amor Y no volverá nunca más a mí Si ya se marchó, muy lejos de aquí ¿Para qué regresar, si ya tiene otro amor? El tren del olvido, se llevó mi corazón Se llevó toda mi alma al perder todo su amor No estoy sufriendo en aquella triste estación Me quedé en Xochimilco esperando que regrese pronto a mí Hola mi amor, te estoy esperando Regresa por favor ¡Gracias por ver el video! Gracias.